ok amigos cómo están buenos días bueno pues ya ya vieron los vídeos que hice de las personas que ya les dije ya está arreglado ya no hay nada pero hagan lo que quieran porque ay 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 quiero hacer antes que nada un agradecimiento grandísimo a mi señora amiga seguidora de hermosillo que no me acuerdo su nombre y siempre me va a regañar por haberme viado viendo más qué ricura gustan ándenle prueben coricos miren nomás coyotas tortillas jamoncillo y miren nomás ve nomás qué belleza amigos qué belleza de verdad de verdad este es un agasaco señora gracias para que pruebes una lista este esto se llama es el corico se sabe se usa en morelia esto tania sí 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 muy qué viene siendo no sé ya es pan doradito pero aquí lo conocen por otro nombre muy rico no aquí se llama con ricos mira cuál es el que viste ok te gusta armoní déjale eso sabemos y ahí para que coman y todo ajá ahí está mi zapatilla y ese me lo voy a llevar también te voy a llevar te voy a dejar estas tortillas ok están buenísimos muy buenos para que comas a michoacán a para para el hermano de ella y la persona de michoacán vinieron a mi a visitarlo ok ok mi familia vinieron porque son todos son las señoritas su pan no su pan es ella sigue en los vídeos de usted ella lo sigue sí sí mi seguidor le damos un beso le mandamos quién será cómo se llama se llama mi cuñada se llama la lupita lupita hay 200 puntos 5 millones pero bueno lupita de mi joven de morelia pero mandamos un abrazo un saludo a su mamá y su tía juana y luz chávez que son de mi facán aunque hay siete grabé juanita y luz chávez de mexoacán le mandamos unos saludos y un todo va a ir bien ok espero que a ella le gusta ver mucho tus vídeos así es así es gracias gracias la mamá de mi cuñada y su tía se llama juana juanita besos juanita selene maria selene maria anita es una persona que hayan querido conocerte pregunta la money la abrazaron ahí estuvieron con ella platicando que bueno me da mucho gusto ok ok pues amigos señora gracias por este 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 lo voy a dejar aquí miren aquí para que mónica y tania héctor y los demás que están conmigo trató man y lo demás me lo voy a llevar a mi casa con mi madre que le fascina le fascina y esto sí que esto sí no soy alérgico qué casualidad ok amigos